Aunque el Conjunto Primavera desde hace ya muchos años, siempre ha tratado de conservar una buena relación con sus integrantes, por lo que pocas veces se la ha visto envuelta en polémica en la institución. Parece ser que esa gran armonía que habían conseguido con sus elementos hasta el día de hoy, ha llegado a su fin, y es que al ser un proyecto que siempre ha buscado establecerse con sus integrantes y que ha sido constante, en cuanto a sus elementos ahora se ha hablado ya de detalles internos, que han acechado al exitoso grupo, y lo que ha tenido ya como consecuencia directa la salida de Rolando Pérez, quien ha dejado de pertenecer a Conjunto Primavera, este mismo que se desempeñó como quintista, y que permanecería en las finales del grupo por más de 25 años, pues llegaría para el año de 1995, como sustituto de un miembro también muy reconocido, de nombre Telesforo Saps, y que desafortunadamente en los últimos meses la agrupación también lo recordaría, a trascender la noticia de su deceso. Por supuesto siendo parte del gran éxito de Conjunto Primavera, Rolando Pérez se convertiría en uno de los integrantes más queridos del proyecto hasta la actualidad, por lo que sin duda tras trascender esta información el público ha lamentado esta situación, ya que prácticamente se ve uno de los estandartes también del grupo, y es que aunque desde siempre Tony Meléndez ha destacado por su interpretación, sin duda también la permanencia de sus integrantes por varias décadas, también no se ha hecho acreedores a un público extenso, hasta el momento es la única información que se tiene, pero la realidad es que el músico ya no pertenece al grupo, aunque ninguna de las dos partes aún han lanzado un comunicado, por lo que muy probablemente la salida se maneje bajo el agua, un caso que evidentemente no se merecía que se diera de esta manera, sobre todo por las más de dos décadas en que el elemento fue parte vital del proyecto, y es que también trascendió que todo esto se dio debido a diferentes roces, que tuvo el músico con Tony Meléndez, por lo que además de esto también se ha dicho que internamente la agrupación ha tenido muchas diferencias, y no es de dudar que en su momento también se pueda dar una salida a más de algún metro, por lo que ya muchos se está hablando entre los fanáticos, de que esto podría ser el comienzo del descenso del proyecto, pero bueno cuéntame en los comentarios tú que opinas al respecto, ¿crees que esto solo sea el comienzo para que el grupo se vaya en picado, o sepan manejar bien este evidente salida?